¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la Ateneo Central de Pediatría llamado Síndrome Epilórico-Animosis 2. Antes de comenzar, les recordamos a todos mantener los micrófonos silenciados, utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias que serán leídos al final de la presentación. Recuerden que todo el material va a ser grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que les pedimos respetar la privacidad de los pacientes que van a ser presentados y evitar datos personales. Para comenzar, le invitamos a la doctora Sofía Bayot para contar un poco la clínica de los pacientes que se presentan. Bueno, son dos pacientes de sexo masculino de un mes de vida. Fueron producto de un embarazo general monocordial y vía amniótico que nacieron en el pretérmino tardío de 36 semanas acá en el hospital. El primer paciente consultó en la guardia externa por vómitos de 41 horas de evolución en los dos posteriores a la ingesta. Disminución del ritmo diurético. El paciente estaba vigil y reactivo. Tenía un abdomen globoso con distensión a nivel del epigastrio que se interpretó como que podía ser la oliva pilórica. Y una pérdida de peso de 100 gramos en dos días aproximadamente. Se realizó un laboratorio que tenía lococitos de 10.000 con 23 neutrófilos, plaquetas de 366.000, un ionograma que no estaba alterado, de 134 con 5,2 de hipotásico y 100 de cloro, y un estado de acido base que también estaba de lo esperado. Con función renal que tampoco estaba alterada. Y se realizó una ecografía con esta sospecha diagnóstica de hipertrofia de píloro que se evidenció en un engrosamiento del músculo pilórico con un espesor de 3.7 milímetros y una longitud de 18 milímetros, donde no se observaba apertura en ningún momento durante el examen y asociaba a marta la distensión de la cámara de ácido. Con esto se obtuvo el diagnóstico de hipertrofia de píloro y se realizó la pílorotomía extranocosa. Por otro lado, el segundo paciente, el hermano, también consulta la guardia con momentos de 48 horas de evolución, posteriores a la ingesta, se encontraba también vigileo reactivo, no tenía cimas de deshidratación, y el abdomen era blando, depresible, la clínica no era tan marcada, no tenía distensión ocuminal, ni oliva pílorica palpable, y tenía un descenso de peso menos marcado de 60 gramos en 48 horas. También se realizó el laboratorio, que no tenía alteraciones en el mismo, con leucocitos de 9.000, plaquetas dentro de parámetros, el ionograma del estado de acido base también, y la función renal que no estaba alterada. También se hizo la ecografía, y en el caso de él, tenía un canal pilórico de 14 milímetros de longitud, con una espesor muscular de 3 milímetros, y con eso, se decidió su internación para observación y manejo sintomático, ya que no hubo un diagnóstico inicial de hipertrofia de tupo. Durante la internación, se descartaron otras causas de intolerancia enteral, de todas maneras, se realizó una orina completa y un olocultivo, que fueron normales, en el laboratorio otros hallazgos no había, se indicó un doncentrón, e hidratación por vía palenteral, y en el caso del segundo paciente, se repitieron las ecografías, por esto de que, si bien la duda, la impresión diagnóstica era hipertrofia de píloro, no había un diagnóstico de certeza ecográfico, así que a las 24 horas, la ecografía tenía 15 milímetros de longitud, y un espesor máximo muscular de 2.5 milímetros, que fue medido en 3 lugares distintos, y a las 48 horas, el paciente persistía con clínica, y se volvió a repetir la ecografía, que tenía un canal pílorico aumentado, de 17 milímetros de longitud, y 4.2 milímetros de espesor, ahora sí con hallazgos sugestivos de hipertrofia de píloro, y se realizó finalmente la pílorotomía extramucosa. Durante la internación, los dos pacientes tuvieron una evolución similar, el primer paciente inició con pecho materno, y leche de fórmula a las 6 horas posterior a la cirugía, y si bien se fue de alta con buena tolerancia, a las 48 horas por presentar vómitos aislados, y en contexto familiar de que el segundo, el hermanito consulta por vómitos, se decidió también su internación, donde le realizamos una ecografía a control, que era invalorable por abundante el meteorismo, pero dentro del resto de los estudios, estaba dentro de parámetros normales, y posterior a la internación del hermano, se fueron de alta juntos, y el hermano, que es el que consultó después, también tuvo una buena progresión, se decidió su alimentación luego del procedimiento quirúrgico, y inicialmente tuvo una regular tolerancia, con algunos vómitos esporádicos, pero siempre el abdomen se mantuvo blando, depresible, con ruidos hereditarios positivos, y si bien tenía catarsis negativa, tenía eliminación de gases. Con eso igual se mantuvo, digamos, la dieta, y se lo esperó el paciente, y finalmente se dio el ebrezo hospitalario, a las 24 horas de realizar el procedimiento. Muchas gracias Sofía, la invitamos a participar a la doctora Cohen-Dudit, de gastroenterología. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, dale. Bueno, ahí yo te voy diciendo que pases, y van pasando. Bueno, la idea de hoy era un poco, a raíz de estos dos pacientes, que estuvieron internados en el servicio de pediatría, actualizar un poco el tema de la estenosis hipertrófica del píloro, y un poco les traje algunas implicancias de la patología, en cuanto, por ejemplo, a la historia, como pueden ver, es una patología que previamente se creía que era, la hipertrofia pilórica era congénita, y en 1646 se describió como que no era congénita, sino que se llamaba hipertrofia, estenosis hipertrófica del píloro. Luego, la siguiente, en 1888, Hirschhorn la caracterizó por la clínica y la patogenia de la enfermedad, siguiente, y ahí entonces se pudo determinar un poco el tratamiento médico de estos pacientes, ya que en ese momento era muy riesgoso el tema quirúrgico, lo habían probado y tenía 100% de mortalidad, entonces decidieron tratamiento médico, siguiente, y ahí entonces después en 1912 se describió una cirugía que fue exitosa y que fue la que actualmente es utilizada por los cirujanos. Y tuvo algunas variaciones, pero realmente mucho no varió, y esto desplazó el tratamiento médico por el quirúrgico. Siguiente. En cuanto a la incidencia, ven que hablábamos un poco el otro día en pastillo, es una patología bastante poco frecuente, tiene una incidencia de 0,1 a 0,2 en la población general, generalmente se producen más en los niños varones, y en prematuros y primogénitos, en los prematuros como estos bebés que tenían 36 semanas de gestación, y es menos frecuente en madres que son aniosas, y generalmente se produce el pico de presentación de esta patología, se produce a los dos meses de vida, entre la tercera y quinta semana, que justamente es más o menos el periodo de estos niños que tenían un mes, justo caen ahí. Y generalmente es raro después de las 12 semanas de vida. Siguiente. En cuanto a la etiopatogenia, les traje un poco como para ver de qué se trata y por qué se produce esto. Entonces, lo que sabemos es que es una patología que se produce después del nacimiento, no es congénita. Lo que se produce es un engrosamiento de la porción pilórica del estómago, y este engrosamiento hace que se elongue el canal pilórico, por lo tanto produce una obstrucción gástrica, y esta obstrucción gástrica produce una dilatación, una hipertrofia, y una hiperperistalsis del estómago que hace que no puedan pasar los alimentos. En este caso la leche, obviamente. Y las causas pueden ser multifactoriales, incluyendo también factores ambientales y genéticos. De las causas multifactoriales podemos ver distintas teorías que se proponen. Una puede ser la discoordinación entre el peristaltismo gástrico y la relajación pilórica, y esto llevaría entonces a una hipertrofia del píloro. También puede existir un aumento de la producción del ácido gástrico y contracciones cíclicas periódicas que hacen, y junto con un vaciamiento gástrico medio lentecido, puede hacer que también esté la hipertrofia. También se propone una denervación anormal de las capas musculares, con una disminución de la producción del óxido nítrico, que es el que hace que se relajen las fibras musculares del músculo liso. Perdón que hay mucho ruido de la calle. Y esto hace una inadecuada relajación del píloro, que además de esto puede haber altas concentraciones de factores de crecimiento y producir entonces una hipertrofia, hiperplasia y obstrucción del mismo. Y después se propuso también un rol importante de un protoncogen, pero bueno, en realidad no hay nada así concreto y específico, o sea, estas son todas las teorías propuestas. Siguiente. Dentro de los factores ambientales y genéticos, podemos ver que dentro de los factores ambientales, uno que puede predisponer son el tabaquismo materno durante el embarazo, la alimentación con fórmula en vez de con lactancia materna exclusiva, que vi ahí una pregunta de Celina, me parece, que decía con qué se alimentaban, que no lo sabemos, pero bueno, es una de las causas, podría ser, que estén también con fórmula. La exposición a pesticidas agrícolas, y después el uso de macrólidos como la eritromicina y la citromicina en momentos tempranos de la vida, o sea, generalmente las primeras dos semanas de vida, pueden hacer que este efecto proquinético que tienen estos macrólidos, pueden hacer que tenga, aumentar la contracción de la musculatura gástrica y producir entonces la hipertrofia pilónica. Y dentro de los factores genéticos, como ven en la diapositiva, tiene mucho que ver si uno tiene un antecedente familiar, de algún familiar que tuvo estenosis hipertrófica del píloro, así como, fíjense que aumenta mucho cuando uno tiene un gemelo que tuvo, que tiene hipertrofia pilónica. En este caso, justo son gemelares, y es del 22%, y aumenta más si la madre fue afectada, porque es mucho menos frecuente, acuérdense, mujeres que en varones. Después puede estar asociado a algunos síndromes genéticos, como por ejemplo el coronería de Lange y el OPIT, y también algunas anomalías cromosómicas, como anomalías del cromosoma 8 y 17 y la trisomía del cromosoma 9. ¿Siguiente? Entonces, en cuanto al cuadro clínico, siguiente, así le ponemos todo. En cuanto al cuadro clínico específico, lo que vamos a ver en el paciente es un poco lo que les pasó a estos hasta dos pacientitos, los vómitos posprandiales, que no son viliosos, y de forma repentina, como en chorro, expulsivos, mucha irritabilidad e inquietos, con mucho llanto luego del vómito. Los síntomas tempranos que podemos ver, entonces son vómitos explosivos, y una deshidratación que puede estar de grado variable según cuánto tiempo hace que están vomitando los pacientes, y los síntomas tardíos pueden haber hematemesis por de tantos vómitos haberse lastimado y producido un mal origüeis, constipación por poca ingesta, por pobre ingesta en los días previos, pobre ganancia de peso, porque claro, el chico está vomitando todo el tiempo y no puede aumentar de peso, y a veces dictericia. ¿Siguiente? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento del diagnóstico son los diagnósticos diferenciales, no pensar, o sea, uno lo que tiene que hacer es tratar de dilucidar si estos pacientes pueden tener esto o no, y ver qué otras cosas podrían ser. Entonces, una de las cosas podrían, de los cuadros clínicos parecidos, podrían ser un reflujo gastroesofágico, una gastroenteritis viral, una obstrucción intestinal, en tal caso, vólvula intestinal, o hernias atascadas, o algunas otras causas congénitas, pero en este caso producirán vómitos biliosos, la hiperplasia suprarrenal congénita, que puede producir los vómitos, pero también tienen letargia, tienen hipoglucemia, tienen hipercalemia, y algunas infecciones respiratorias, o del tracto urinario, o el sistema nervioso central, que en este caso también se había hecho una orina para descartar infección urinaria. Siguiente. Entonces, con respecto al diagnóstico, una tríada característica del diagnóstico es la presencia de vómitos explosivos, el peristaltismo gástrico que se puede ver por las ondas peristálticas que están en lucha para poder pasar a través de ese píloro que está hipertrófico, y una oliva pílorica palpable. Esto confirmaría, si yo tengo todo ese cuadro, confirmaría casi en el 90% de los pacientes que tienen la estenosis hipertrófica del píloro. Pero si no me queda muy claro, como en este caso, vamos a los estudios complementarios. Entonces, siguiente. De los estudios complementarios, casi el 90, el 99% tiene una sensibilidad bastante, una sensibilidad de especificidad bastante alta, la ecografía abdominal. Entonces, que es por lo pronto lo que se le hizo a estos pacientes. También ahí dice estudio contrastado, que en general no lo usamos, pero bueno, a veces si no queda claro la ecografía, podría ser una opción hacerle un estudio contrastado de seriada. Un laboratorio, ahí no les puse endoscopía, porque la endoscopía no se usa para esto. El laboratorio, que nos va a mostrar una alcalosis metabólica hipoclorémica e hipocalémica, por el exceso de vómitos, se pierde mucho ácido clorhídrico, y esto hace que aumente la carga de bicarbonato. Y la elevación de la birrubina indirecta, que puede estar presente o no, también depende de cuánto tiempo lleva el cuadro, que esto se produce por una disminución en el tránsito gastrointestinal y un aumento de la circulación enteroepática. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como tratamiento inicial del paciente? Un poco lo que estuvieron haciendo, obviamente, que es el ayuno, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y el estado de cibase del paciente, y controlar la hidratación del mismo. Y, obviamente, que además del tratamiento inicial, vamos a llamar seguramente, con la sospecha de estenosis hipertrófica del píloro, vamos a llamar al cirujano. Entonces, el tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico que es la píloro-miotomía. Que yo todo eso se lo dejo a los cirujanos y a la gente de la parte de imágenes también. A la gente de imágenes, así no me meto en eso. Y la parte, después acá les puse como otro tratamiento que puede ser con fármacos, porque también me preguntaron si había otra forma de tratarlo, y entonces estuve investigando un poco, pero no es lo que hacemos habitualmente. Dentro de los tratamientos con fármacos están descriptos que se pueden usar, el sulfato de atropina y el nitrato de metilescopolamina. El nitrato de metilescopolamina, hasta lo que leí, hasta 1960, se pudo utilizar, pero después, con todos los efectos adversos que tenía y demás, no se utilizó nunca más. Y no hay otros metanálisis o estudios. Y después, en el último tiempo, hubo algunos estudios de sulfato de atropina que muestran que hay un 70 o un 85% que remite con este tratamiento. El sulfato de atropina bloquea, es un bloqueante colinérgico que hace que se relajen las fibras musculares del píloro, se puede dar en forma oral o endovenosa, pero tiene efectos adversos como dándolo endovenoso, puede producir taquicardia o puede producir enrojecimiento. Y el tema es que todos los estudios que se vieron, por más que pueda remitir en un 70 o un 85%, tardaría muchas semanas en remitir esto. Fíjense que ahí dice entre 5 y 15 meses. Entonces, con todos los efectos adversos y el tiempo prolongado de tratamiento que necesitan los pacientes con esta medicación, no es lo que se utiliza y se prefiere hacer un tratamiento electivo que es la píloromiotomía. Después, si quieren, pueden hacer preguntas a lo último, creo, y ahora yo dejo lugar a los, creo que cirujanos y gente de imagen. Muchas gracias, Judith. Bueno, ahora sí, invitamos al doctor Ignacio Arenas, la doctora Carolina Perculli y Daniel Libertad. Bueno, muchas gracias. Si querés poner la siguiente, un poco nuestra idea era hacer un resumen de lo que había presentado Judith. Recordemos que esta patología se presenta entre las 2 y las 6 semanas de vida, que los vómitos siempre son gástricos, nunca son biliosos, pueden estar asociados a las trías de sangre, en general son en chorros, son progresivos en casi todas las tomas. Otros síntomas, como tuvieron estos pacientes, pérdida o estancamiento del peso, son pacientes que tienen hambre. Al examen físico recordemos esta oliva palpable y en el laboratorio la alcalosis hipoclorémica, hipocalcémica e hiponatrémica, muy importante a recordar, sobre todo para nosotros, que después los vamos a operar. En la imagen siguiente se puede ver un poco al examen físico esta oliva, como se ve en la imagen, de arriba a la izquierda. Son pacientes distendidos, sobre todo en el hematomen superior, si querés poner la siguiente. Y como diagnósticos diferenciales, un poco sumando a lo que se fue diciendo previamente, una mala técnica alimentaria con aerofagia y un volumen inadecuado puede estar asociada a un paciente que vomite gástrica, obviamente el reflujo o la infección urinaria y lo que más nos respecta a nosotros, una membrana antral, sobre todo prebateriana, o un vórbulo gástrico, o un paciente mal rotado, y no dejemos de lado la hiperplasia suprarmonal congénita. Si querés, avanza. Bien, en cuanto a los exámenes complementarios, esta placa de abdomen, siempre en un paciente que vomita, nos va a ser muy útil y este estómago en palangana, con a veces este triple nivel, aire, moco, de contenido gástrico, puede ser sugestivo de esta patología. Lo que en general nos guiamos bastante, más allá de la clínica, es la ecografía, donde nos basamos en este grosor muscular, más o menos 3 milímetros, y esta longitud mayor a 14 milímetros. En general, si nosotros tenemos en cuenta que esto es un estudio dinámico, podemos ver contracciones gástricas de lucha, dificultad en el pasaje del contenido gástrico al intestino, y obviamente la morfología pilórica agrandada, con una mucosa hematizada que protudió. Muchas veces es importante aclarar que al principio la ecografía puede ser indeterminada, un poco un ni, pero se puede repetir siendo que esta estenosis muchas veces es progresiva. Estas imágenes un poco muestran esto que les mostraba, lo de el grosor mayor a 3 y la longitud mayor a 14. Y otra cosa importante mencionar es que muchas veces cuando tenemos duda de diagnósticos se podría realizar una serie de asofagastro duodenal con aproximadamente 20 mililitros de bario, y obviamente siempre vamos a lavar el estómago por la sonda nasoástrica que al paciente le colocamos con solución fisiológica tibia. ¿Cuáles son los signos que vamos a observar en este estudio? Bueno, un desfiladero de pasaje bien filiforme o vías del ferrocarril o esta imagen en paraguas una vez que pasa el duodeno y obviamente el estómago en palangá. Si pones la imagen siguiente se va a ver un poco esto que les mencioné. Esta imagen como se puede ver el desfiladero o las vías del tren o esta imagen en paraguas que nos muestra imágenes subjetivas más allá de la ecografía que mencionábamos previamente. También, bueno, en cuanto a la resolución les hago una pregunta, o sea, esto es una emergencia quirúrgica, obviamente la siguiente un poco responde a esto, la respuesta es no, lo primordial es el manejo preoperatorio y la compensación del medio interno, siempre teniendo en cuenta esta alcalosis y este desorden dado los vómitos que tiene el paciente, hay que corregirlo para evitar digamos alguna complicación en el intraquirúrgico. La imagen siguiente habla un poco de lo que más nos respecta a nosotros que es el manejo prequirúrgico, nosotros siempre vamos a poner una sonda nasogástrica lo más gruesa que se puede, vamos a compensar este medio interno, vamos a controlar la diuresis, la densidad urinaria, tengamos en cuenta que son pacientes que vienen vomitando como vimos en los casos hace varios días que van y vuelven a la guardia sin tener la resolución por ahí de lo que les sucede y obviamente un electrocardiograma no está de más dado que tienen esta alteración en el medio interno. fíjense este lado prequirúrgico que por ahí son valores a tener en cuenta para decir bueno, en este caso puedo operar al paciente un bicarbonato menor a 30, un sodio mayor a 132 y un potasio mayor a 3,2 nos hablan de que nosotros más o menos tenemos compensado el medio interno y que nos permitiría entrar a quirófano. La que sí habla un poco de la técnica quirúrgica la que se utiliza hoy en día y que tiene mucho éxito es la píloromiotomía extra mucosa más allá de la píloromiotomía no está de más decir la palabra extra mucosa porque justamente nosotros vamos a hacer una sección longitudinal en la cara anterior de digamos del píloro y vamos a respetar digamos la mucosa que sería digamos de unión pílorica para no perforar digamos el tubo digestivo. Entonces píloromiotomía extra mucosa que estos son los los nombres digamos propios de las personas que lo describieron como dijo Julie. Entonces lo que vamos a hacer en la imagen siguiente está un poco lo que lo que les mostraba con esta pinza que se llama pinza de Benson en muchos casos no está y utilizamos una Halsted digamos con la panza hacia la mucosa gástrica y lo que hacemos es posterior a hacer la sección digamos de la capa muscular y cerosa del estómago hacer la apertura de forma gentil para no romper digamos ni no desgarrar la mucosa y en ese caso abrir digamos la luz pilórica para que el paciente salga de esa oclusión pilórica como venimos mencionando. La imagen que sigue muestra un poco algún paciente que hemos tenido acá en el hospital fíjense que formas de abordarlo nosotros en el hospital lo hacemos de forma abierta vale decir hacemos una incisión en la pared abdominal está descripta la transversa derecha o mismo una pequeña medianita como pueden ver en la imagen de arriba o la imagen del medio y de la derecha como a través de esa pequeña incisión nosotros vamos a buscar el píloro engrosado que como también dijimos se palpa desde afuera y vamos a traccionarlo muy levemente tengamos en cuenta que tenemos el aumento mayor que en estos chicos chiquitos un pequeño desgarro puede sangrar y muchas veces pasa a desapercibir y puede ser un problema luego de eso exponemos el píloro como pueden ver en la imagen del medio y hacemos la sección digamos con el bisturí para luego hacer la divulgación también está descripta como pueden ver en la imagen de abajo a la izquierda la técnica quirúrgica de forma laparoscópica que básicamente técnicamente es lo mismo simplemente que se hace a través de forma mínimamente invasiva digamos colocando dos trocares probablemente de 3 milímetros y con la sección y la divulgación posterior si querés poner la siguiente bueno luego de esto en general el paciente se interna digamos casi siempre en la neonatología sale ventilando aire ambiente con una sonda nasogástrica como mencionamos previamente y en general la realimentación es muy cirujano dependiente podemos mencionar dos opciones hay quienes ya van a dar el pecho libre digamos a demanda a las dos horas de la cirugía y hay otros que a las dos horas de la cirugía empiezan con realimentación digamos primero con una toma de 20 centímetros cúbicos de un destrozado luego de una leche diluida al medio y así van progresando hacia el aporte digamos que el paciente recibe habitualmente tengamos en cuenta que esto es un estómago que al estar obstruido estaba algo dilatado podemos decir y por ahí la peristalsis vuelve lentamente por eso estos vómitos posquirúrgicos pueden estar en secundario esta atonía gástrica que les menciono y en algunos casos digamos hay que tener paciencia por eso también esta segunda opción de realimentación es la que generalmente utilizamos en general la mayoría a las 24 horas de la cirugía ya se está realimentando de forma total y ya están en condiciones de alta hospitalaria si queréis poner la siguiente bueno esta es una una búsqueda en cuanto digamos a lo que mostraron primero de estos dos pacientes mellizos en general hablamos de predominancia en el sexo masculino hay antecedentes en familiares de primer y segundo grado más del lado materno que paterno hay mayor incidencia en gemelos monocióticos es similar en gemelos disióticos y también se describen en embarazos múltiplos pero casi siempre en case reports en capítulos de libros y también como mencionó Judith hay múltiples genes involucrados digamos una herencia no mendeliana y también factores ambientales asociados gracias muchas gracias Ignacio por la explicación ahora si se encuentra disponible la doctora Tamara Rindel le quisiéramos invitar para describir un poco los hallazgos en las imágenes hola como están buenas tardes se escucha ¿no? sí se escucha perfecto perfecto bueno gracias bueno entonces voy a vamos a describir las imágenes de estos dos pacientes primero puse esta diapositiva que es como se ve el píloro normal esta imagen para que podamos entender mejor cómo se ve cuando estamos frente a una estenosis hipertrófica del píloro esta es una foto que está bastante aumentada de tamaño pero está hecha con un transductor lineal eso es un paciente con una gastroenteritis por eso vemos un poco de líquido libre donde está la H corresponde al hígado para hacer la ecografía pilórica nos apoyamos con el transductor lineal siempre por debajo del apófisis sifoides y nos terminamos apoyando en el lóbulo hepático izquierdo entonces ahí está el hígado a la lo que sería a la derecha del hígado pero ustedes lo van a ver a la izquierda es la vesícula biliar después ven algo negro donde está la flecha roja que es líquido libre y lo que vamos a ver donde está la E corresponde al estómago y donde está la P es el píloro si se fijan vemos que el píloro señalado por las flechitas amarillas vemos que el píloro del canal pilórico está abierto entonces hay pasaje de en este caso aire a través del píloro hacia el duodeno y además podemos ver señalado por la flecha roja una de las paredes pilóricas la pared pilórica anterior que tiene un diámetro normal aproximadamente de 2 milímetros esa es la capa muscular que es el normal entonces para estar seguros que se trata de un píloro no normal en general el espesor de la capa muscular que es la que se mide es de 2 hasta 2,5 milímetros y lo otro que tenemos que confirmar es que el canal esté abierto y a veces lo que hacemos es colocar al paciente en decúbito lateral derecho y corroborar esto que se observe a pasaje desde el píloro hacia el duodeno a veces incluso pedimos que alimenten al bebé durante el examen para confirmar esto bueno la siguiente entonces ahora sí estas son imágenes del primer paciente donde se ve en la diapositiva de arriba marcado por la E el estómago que en este caso está muy distendido y con lo que señalaban antes con un nivel fíjense que es diferente la densidad del contenido que está más cerca de la vesícula biliar que es la imagen negra y otra densidad en lo que sería más hacia el lado del antro y si nos vamos más hacia abajo en este caso yo creo que por la gran distensión del estómago el píloro se va un poquitito hacia atrás es como que se queda en una dirección anteroposterior ahí sí vemos la marca hipertrofia que tiene el músculo entonces lo que nosotros medimos para decir que tiene que ver medir 3,5 milímetros o 3 milímetros es la capa muscular de una de las paredes que es lo que está marcado con rojo las dos capitas musculares en este caso eso gracias en este caso media 3,7 milímetros y señalados con la flecha amarilla cómo se ve la mucosa eso blanco corresponde eso y gracias a la mucosa y si se fijan las dos mucosas están adheridas y el canal está completamente cerrado entonces al revés para confirmar que estamos frente a una estenosis hipertrófica del píloro tenemos que ver la capa muscular aumentada de espesor el píloro longado como en este caso que se lo ve bastante longado bueno media no recuerdo cuánto media pero se dice a partir de 14 o 17 milímetros y la ausencia de pasaje colocando al paciente en el cúbito lateral derecho estas medidas que están acá 3,5 y 17 digamos son medio son arbitrarias con esto se logra una buena relación sensibilidad especificidad pero lo que decíamos antes lo normal es que mida 2 milímetros 2,5 milímetros ya a partir de 3 llama la atención y bueno y esto se confirma con la ausencia de pasaje pasamos a la siguiente ah bueno esto es para mostrar dónde está el píloro bueno y este es el segundo paciente que se le hicieron se le hizo un seguimiento ecográfico yo ahora me fijé que que las primeras 12 falta el 26 pero es bastante similar las primeras 12 ecografías fueron hechas una sábado y otra domingo pero bueno ahí se ve algo similar a lo que a lo que estuvimos viendo la primera ecografía es la del 26 donde ya se veía algo aumentado de espesor la pared del píloro pero todavía por lo que quiero entender había pasaje de contenido del estómago al duodeno esto fue el sábado y las imágenes de abajo son las de el lunes 27 donde ahí ya está más marcado el aumento de espesor de la pared del píloro hace incluso lo que se llama el signo del hombrito en el antro gástrico fíjense como protruye queda como un pico y después el músculo protruye ahí más arriba si querés bueno protruye eso el músculo protruye en el antro gástrico y luego vemos como está aumentado tanto el espesor de la pared muscular como la longitud como estuvieron comentando antes esto es progresivo así que al principio si lo medimos va a medir 3 después va a medir 3 con 3 3 con 5 o sea va a ir aumentando el espesor hasta que se termina de instalar el cuadro listo nada más muchísimas gracias Tamara súper claro por la explicación bueno ahora sí abrimos espacio a preguntas o comentarios sé que había una pregunta en el chat sobre la alimentación de los pacientes si era alimentación mixta o si recibían fórmula y recibían fórmula acá estuvimos sí recibían nutrilón 1 ahora tenemos una pregunta del doctor Alonso si tenemos seguridad sobre el uso de ondancentrón en niños muy pequeños no sé si hay alguien que quiera responder al respecto pero creo que es algo que podríamos revisar estos pacientes recibieron ondancentrón no me acuerdo no o sí tengo entendido que en la guardia sí recibieran sin complicaciones en general nosotros tratamos de no usar esas drogas en los niños tan pequeños pero bueno a veces si son vómitos que no se pueden parar por ahí una dosis pero no es algo que usamos habitualmente por lo menos en gasto gracias yo respondo en el chat que recibieron efectivamente bueno creo que si no hay más preguntas entonces podemos dar por finalizado la tenea muchas gracias a todos por participar nos vemos en el próximo martes hasta luego gracias hasta luego gracias y gracias Tamara chau